En este vídeo te enseñaré a conseguir esta fabulosa y nueva capa totalmente gratis en Roblox. Lo primero que tienes que hacer es entrar al juego de Spotify Island. Así es, han abierto un nuevo mundo que se llama Welcome to Wonder Rapid. Así que bueno, lo que tenemos que hacer para conseguir la fabulosa capa, pues bueno, es como ven aquí, nos aparece toda esta línea. Tenemos que juntar 4K de puntos para poder conseguir la capa. Ok, bueno, ¿qué puedes hacer para conseguir la capa? Pues hay distintos minijuegos que puedes jugar. Como por ejemplo, puedes jugar este de las formas y lo puedes jugar muchas veces. Así que bueno, lo que tienes que hacer es buscar las formas y acomodarlas justo ahí. Las formas se encuentran alrededor del mapa. En cuanto juntes todas las formas, pues te darán puntos para ir sumando para la capa. Y bueno, ahí está. Si formas las formas, te dará puntuación. Y bueno, si quieres volverlo a hacer, solamente dale aquí. También tenemos por acá otro minijuego que bueno, le das aquí. En la E le das Join. Y bueno, pues se trata de buscar la forma que te diga, ¿vale? Cuanto más tiempo dures, pues más puntos te dará. Solo ve la forma que te pide y ve hacia ella. Es como tipo color black. Y ahora podemos también jugar el Grab Speed Levels. Que bueno, son algunos niveles de Speed Run. Y también al completarlos te darán puntos. No juegas los niveles de Speed Run para que puedas ganar puntos. Así que bueno, son como cuatro niveles que te tienes que pasar. Si aún no juntas los puntos, pues repite los minijuegos que encuentres. Y bueno, también tienes otro minijuego más. Que es este de un Obi que tienes que subir hasta la montaña. Y bueno, así es como juntas puntos en este juego. Así que juega todos los minijuegos para que puedas juntar 4K de puntos. Y así puedas tener en tu inventario esta bonita capa totalmente gratis en Roblox. Así que ahora si te gustó este video. Ya sabes, deja tu like, suscríbete y compártelo con algún amigo que quiera esta fabulosa capa totalmente gratis en Roblox. Recuerda que mi nombre es Klau y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!